Sí, acá estamos conversando con vos porque las experiencias de años pasados han sido muy buenas y tenemos un lindo recuerdo y una cosa muy linda es lo que pasa acá con la movida Fierre de los Torinos. Así que vamos a ver si para este año tenemos algunas sorpresitas para comentar y para hacer, para darle un atractivo más a todo este evento. ¿Hay fecha tentativa por allá por el mes de agosto? ¿Todavía no está definido? No está definido, pero la tentativa sería para agosto que es la clásica cuando sabemos venir para este lado, ¿no es cierto? A ver qué perspectiva tenemos y esto es el comienzo, digamos, que se está haciendo la torta ahora. Vamos a ver cómo sale cocinada con la fruta y el potro. Bueno, y la experiencia anterior, ¿cómo la han evaluado el club? No, genial, la verdad, muy bueno todo, la regularidad que hicimos, fue fantástico, tu ayuda, tu conocimiento, que volcaste a todos los participantes que estuvimos ahí presentes, la verdad, fantástico, la gente, la localidad, la verdad, la verdad, admirado del lugar y de la gente sobre todo. Bueno, y preparando los autos. Sí, así que así están dándole los últimos toques técnicos, digamos, de las autos, para, bueno, para poder correr por esa famosa prueba de regularidad que vamos a hacer. Bueno, y preparándose para también un gran evento, ¿no? Sí, la verdad que es muy grande evento, muy lindo, así que bueno, estamos ahí afuera final de los últimos detalles. O sea que nos falta poco, nos falta nada. Ya, casi nos falta nada. No, no, no. Bueno, y es probable que, bueno, este otro club también participan. Sí, vamos a hacer la convocatoria también para el Club del Falcon con el señor, que es el presidente, Marcelo Ordóñez, que es una persona muy córreta, digamos, muy familiar también y gusta mucho de estos eventos, sobre todo con la prolijidad que hacen las cosas vos. Bueno, ¿y los de Moñito, los del Chevrolet? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el Chevrolet, no sé, vamos a conversar lo primero. ¿Van a invitar unos cinco Chevrolet? Y mira que yo tengo, se llama Lucas, vive en Saldan y tienen cinco Chevrolet, quiero ver cómo están esos chicos. ¿Y qué esperan? Y bueno, vamos a ver si los invitamos también, porque es más como uno, como quien dice. También somos muy amantes, que somos pocos, pero está lo mejor. Claro, claro. Bueno, y acá de Anfunes va a haber una comisión, un grupo de muchachos que va a estar trabajando como siempre. Por eso estamos ahora en una reunión de café, como quien dice, dándole forma a todo este evento para que se haga lo mejor posible. Bueno, ¿preparan las dos? Totalmente, pero ¿cómo? ¿Las dos? No, la una, la una, con mi copiloto Guillermito, es infaltable, Elena, no es la que hable suerte, Guillermito. ¿Van a repetir el uno? Digamos todo lo posible, estamos trabajando en eso. Ah, bueno, bienvenido Guillermo y bueno, seguimos... Y bueno, seguimos en contacto para darle, terminarle de forma a todo esto, pero pienso que va a ser un espectáculo para la gente, también muy lindo. Va a tener un atractivo muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por habernos recibido en vuestra casa. Gracias. 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 Gracias.